El Chile Porky Este es porque aquí las tierras frágiles son tierras pardas y es donde se produce, mejor el chile en Yagualica, el mejor chile de árbol sale de Yagualica Este es Pinto, este se le dice Pinto Este, ¿qué características tiene? Este también se hace, es para hacer salsa ¿Y tiene un sabor diferente? No, igual, sale buena No, aquí este es el Pintito, que le dicen Pintito, y este es de primera, son nomás, es la diferencia Bueno, aquí estamos en las especies que se utilizan para la salsa Este es el orégano, ahí está, canela, un puño ¿Y esta cuál especie es? Comino Comino El comino Este es clavo, pimienta y la gruel ¿Esos son todos los ingredientes para hacer la salsa? Esos son todos los ingredientes que sale, el sabor que han comido Se le echa desde ajo, dos kilos, pimienta, clavo, orégano Comino, de este otro, la gruel Ok, ya tener el chile seleccionado, ¿qué es lo que se lleva en el primer proceso? Lavarlo, y de ahorita en la tarde y ya va en la mañana a molerlo, ahí, en ese molino, con olores, especies Ok, entonces ya al molerlo, ¿va con todos los ingredientes? Sí, con todo ¿Y qué es lo que tiene que hacer ya la molida? Ya darle tres pasadas, nomás ¿Y ya después de esas tres molidas, a dónde se le lleva el chile? Se echa aquí mediendo ese tambo ¿Y cuál es el característico de este chile? De estar molido y repose en sus barricas, en sus tambos, 10 y 15 días ¿Y esto con qué fin? Que repose y que le agarre buen sabor Bueno, después de haber visto que es el primer proceso que se entamba la salsa Queda 12 días como nos mencionaba, entonces continuamos con el proceso Y de aquí ya se sube, se llena aquí, todos esos tienden llenos, de allí se sube, aquí ya se ajusta ya su proceso De allí se menea y ya se llena en esos tambos que ya sale para embotellarse O sea, y ya en esos tanques ya no dura nada, o sea, ya es listo el embotellado Ya es listo el embotellado, sí señor Oye amigo, ¿y usted cómo inició aquí para trabajar aquí en esta parte de los chiles? Yo fui el iniciador de las salsas Yo fui el iniciador porque Lencho en un libro de los chiles de agua que sacó en un tiembro Yo me, tú fuiste, tú chelena, el iniciador de las salsas de Yehualica Que le molía a don Berna, a todos, aunque fuera el contrario, le molía a toda su salsa A Gilberto de la Guada, a muchos Ahora sí que estamos en la etapa final, que es el embotellamiento, ¿qué consiste esto? Sí, la botella, su tapón y ahí llenan y taparla y a la caja Y ahora sí ya para venderla Para venderla lista, para salir al mercado Amiga, ¿y cuántos tipos de botellas son las que tienen? Tenemos la tamaño de 355, que es esta, se le llama pony De un litro y martajada, es otra botella más alargada Veo que tiene diferentes tipos de salsas, ¿cuáles son? Sí, es la edición normal, la edición especial, que es de mejor calidad de chile La botanera, edición especial y habanera A su gusto, ¿cuál es la mejor? La normal Le agradezco, pues ya lo saben, aquí estamos en la bodega de chile Sporky A su gusto, pues ya lo saben, aquí estamos en la bodega de chile Sporky A su gusto, pues ya lo saben, aquí estamos en la bodega de chile Sporky CC por Antarctica Films Argentina